Haciéndole la pedicura a Gastón, que lo tienen muy mal, los cascos. Hostia, me huele eso. Aún me acuerdo la primera vez que lo rasqué, ¿te acuerdas? Que se puso cuatro. Entonces sí que estaba jodido. Pero desde ese día ya no ha hecho nada el caballo, ¿no? ¿Eh? No. Muy bien, Gastón, muy bien, muy bien. Muy bien. Luego lo miraré, pero igual hace ya un año, ¿sí? Queda un año, ¿sí? Viene Navidad, yo creo. Ah, bueno. El único que te hace vídeo soy yo. A ver si se porta a decir. Aquel año fue que no estaba errado. No. Y el peor...